Siento el brillo De tus ojos cansados y viejos Lo que sentimos fue un suspiro Lo que nos dimos fue un concierto en el océano Despacio, despacio, despacio Te extraño tanto que no lo entiendo Te extraño tanto que la poesía que amo me está haciendo peor Es un hasta luego Es un hasta luego Es un hasta luego ¡Suscríbete al canal! Puedo hacer más de lo que ayer soñé Puedo levitar sobre todo este mal Te extraño tanto que no lo entiendo Te extraño tanto que la poesía que amo me está haciendo peor Es un hasta luego Es un hasta luego Es un hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!